El enemigo ha casturado al Capitán Casey y lo tiene preso en uno de sus cruceros, el Verdad y Reconciliación. La nave mantiene actualmente su posición a unos 300 metros por encima del otro lado de esta meseta. ¿Y cómo entraremos en la nave si está en el aire? El cuerpo me ha dado un rifle, no alas. Hay un ascensor de gravedad que transporta tropas y suministros de la nave a la superficie, así entraremos. Cuando entremos en la nave, podemos localizar la señal de rastreo de los implantes. ¡Venga, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡El cuerpo no nos paga por horas! Nos mantendremos en el terreno elevado de la derecha, así podremos examinar la posición del pacto sin que nos detecten. ¡Atención! He detectado cañones fijos del pacto cerca del siguiente paso. Recomiendo que uses el rifle de precisión para eliminar a los artilleros mientras yo pido refuerzos a los marines. ¡Los he encontrado! ¡Acabad con ellos! Os envío un saludo. Alerta 1 del pacto se dirige a ese cañón fijo. Eliminadlo. ¡Disparad! ¡Sigue así! ¡Muy bueno! ¡Fuego! 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 ¡Por favor! ¡Fuego! 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 ¡Vamos ya! ¡Buen trabajo! ¡Perdimos a uno! ¡Vienen élite! ¡Revita a bailar! ¡A eso me refiero! ¡Vámonos! 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 ¡Los he encontrado! ¡Sigue así! ¡Déjame alguno! ¡Lo conseguimos! ¡Vamos detrás de usted, jefe! ¡Alto! ¡El rastreador muestra movimiento detrás de la siguiente curva! ¡Estaremos preparados para avanzar en cuanto nos llames, Cortana! ¡Nos llame el rey! ¡Muere demonio! ¡Aquí de fútbol escapá! ¡Ajuntado! ¡Yifuín! ¡Salva al fuera! ¡A para! Eso es todo lo que sabes hacer A ver lo que más Muy bueno Disparad Tiene que estar por aquí Vamos a buscar Dios Buen tiro Vale ya Muévete ¿Qué? ¡Los he dado! ¡Los he dado! ¡Me han dado! Voy tras ellos Voy detrás ¿Cómo te sientes? ¡Dale! ¡Toma ya! ¡Que soy yo! No creo que pueda seguir Este ya no se levanta ¡Un médico! ¡Fuego en la mujer! ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Sí! ¡Por ellos! ¡Me estoy aquí! ¡Venga! ¡Abajo todo! ¿Eh? ¿Quién se atreve conmigo? ¡Puedo con todos vosotros! ¿Qué te parece? ¡Tómalo! ¡Mirro! ¡Ah! ¡Buen tiro! ¿Lo que sabes hacer? ¡Encontraré a ese cerdio! ¡No! ¡Qué mal! ¡Sería! ¡Dios! ¡Manta! ¡Ese era mí! ¡Buen tiro! 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 Detectadas fuerzas del pacto ahí delante El camino que sube por la izquierda nos permitirá rodearlas Nos quedaremos aquí mientras usted se pone en posición, jefe ¡Fuego! Cortana, equipo Charly Subid por la izquierda Así podréis banquear al enemigo ¡Recibido! ¡No te los quedes todos! ¡Qué es eso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fuego! ¡No te los quedes todos! ¡No te los quemas! ¡No te los asusten! ¡No te los que digan! ¡No te los que dijeron! El primer pacto. El primer pacto. ¡Toma! ¡Despera! ¡Cuidado! ¡Aquí todo despejado! ¡Aquí, aquí! ¡Gracias! ¡Aquí todo despejados! ¡Vamos a terminar! ¡Poque tu te juro! ¡Ahí está! Y esto es solo el principio. Y esto es solo el principio. ¡Veo a uno! ¡Abajo todos! No sabía que estas cosas podían volar. ¿Alguien lo ve? ¡Contacto! ¡Enemigo a la vista! ¡Maldita sea! ¡Esos cañones fijos nos van a hacer pedazos! ¡Buen tiro! ¡Cubridme! ¡Me vuelve aquí! ¡Guau! ¡Me quema! ¡Yo lo vi primero! ¡Me han dado! ¡Cubridme! 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 ¡Tú, machaco! ¡Ajuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Venga, se probó, polines! ¡Muy bueno! ¡Disparad! ¡Vamos a darles! ¡A buen tiro! ¡Estados diablos! ¿Quieres que te dispare un poco más? Hemos asegurado la zona. Vamos a hacernos con agravias tesor. Marines, preparaos para el abordaje. ¡Sí, señor! Cuando estemos dentro de la nave, puedo localizar la interfaz neural del mando del capitán. Probablemente estará en el calabozo de la nave o cerca de él, lo que reduce el área de búsqueda. Estamos dentro. He localizado el transpondedor de la INM del capitán. No se detectan defensas del pacto. ¿Qué? ¿No hay nadie del pacto? ¿Crees que no hay nadie en casa? Sabía que había uno a bordo. Sabía que había uno a bordo. ¡Mucho contacto! ¡Mucho contacto! No hay nadie del pacto. Tenías que abrir la bocaza, ¿no? ¡Me han dado! ¡Mucho contacto! 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 ¡No hay nadie! ¡Vamos, Carlos! ¡Huvir! ¿Dónde estás? ¡No te escaparás! ¡Sálvate! ¡A mí no! ¿Cómo, Carlos? ¡El muerto es capaz! ¡No te escaparás! ¡CarPMán! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sucríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 Cortana ECO 419, solicito recuerdos de nuestra posición. Aquí martillo, Cortana, te recibo pero estáis dentro de la nave del pacto. No sé si pueda... Fija mi señal y aproxímate deprisa y volando abajo. Hay un hangar de lanzaderas en Chibor de la nave. Recibido, Cortana. Echo 419 aproximándose. Recibido, ¡allá! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡No podemos ir! ¡Huevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, con todo a vosotros! ¡No, barro no! ¡Es esto de lo que sabes usar cañal! ¿Qué te parece esto? ¡Sí! ¡Sigue así! Mira dónde apuntas. Aparte, soldado! ¡Fuego! ¡Soldado! ¡Dismar! ¡Un saludo! ¡Al suelo! ¡Eso es todo lo que... ¡Hey! ¿Ahora por dónde? Todas las puertas de este nivel están bloqueadas. Un momento, voy a acceder a la red de combate del Pacto para localizar un código de desactivación que abra una puerta. ¡Date prisa Cortana! No podemos mantenernos a raya todo el día. ¡Estoy en ello! Ya me gustaría ser nativo sin plan para clave codificada con una modulación de 128 mil bits. ¡Fuego! ¡Vamos a morir! ¡Me han dado! ¿Cómo? ¿Qué más? ¡Dismarad! ¡Predad! ¡Mmm! ¡Síguese! ¡Diabros! ¡Ahhh! ¡Disparad! ¡Mamá! ¡Déjame alguno! ¡Fuego! ¡Más enemigos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué te parece? ¡A tomar! ¡Disparar! ¡A bailar! ¡Lo tenía yo! ¡No! ¡Nos han arrasado! ¡No! 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 ¡La puerta está abierta! ¡Que todo el mundo pase ya! ¡No puedo garantizar que no se bloqueará de nuevo cuando se cierre! ¡Aquí! 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 ¡Ya voy! ¡No! 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 ¡Muerto! ¡Vamos a darle! ¡Yo lo vi primero! ¡Voy a entrar! ¡Ahí está! ¡Puedo con todos vosotros! ¿Qué te parece esto? Voy a pedir refuerzos. No tiene sentido entrar sin toda la artillería. Cortana Martillo. Necesitamos más tropas de apoyo. Vamos a volver a abrir la puerta del hangar. Acércate y deposita las tropas de reserva a mi señal. Recibido Cortana. Echo 419 a la espera de tu señal. ¡Vamos! 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 Veo a uno. Cortana Echo 419. La puerta del hangar está abierta. Puedes empezar a aproximarte. Recibido. Echo 419 aproximándose. ¡Bien! ¡Abajo todos! Sabía que había uno a bordo. ¡Todo el mundo fuera! ¡Los he encontrado! ¡Los he encontrado! ¡Lo siento! ¡Me han dado! ¡A ver si lo siento por ellos! ¡Qué de...! Cuidado, podría estar en cualquier parte. ¡Muy bueno! ¡Mira a donde apuntas! ¡Cubridme! ¡Mira a donde apuntas! ¡Ven al! ¡Disparad! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Diablos! ¡Aaah! 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 ¡Encontraré a ese cerdo! ¡Te voy a acusar! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado, granada! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cuidado me da acujero! ¡Líder muerto es capaz! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuego! ¡Aaah! ¡Así aprenderán! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por él! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira a donde apuntas! ¡Muy bueno! ¡Escapad! ¡Disparad! ¡Toma ya! ¡Les hemos dado una lección! ¡Aaah! ¡Fuego! ¡¿Con qué me he encontrado?! ¡Aaah! ¡Nes! 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 ¡Parad! ¡Nes! 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 ¡Uaah! ¡¿ Mega entonces?! ¡Uaah! ¡Puede! ¡Muede! ¡Cálme! ¡ii! ¡Lo tenía yo! ¡Ja! ¡Ah! ¡Muede! ¡Aah! ¡Eh! ¡Aah! ¡Ah! ¡Muede! ¡Quien viene conmigo! ¿Lo ves? ¡Muy bien! ¡I… ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Aah! ¡Me han dado! ¡Dale! ¡Abajo, Dado! ¡Eh! ¡Corre! ¡No disparen! ¡Dita! ¡Dita! ¡Aaah! ¡Dita! ¡Dita! ¿Eh? ¡No quiere, tío! ¡Aaah! ¡Sigue así! ¡Son demasiados! ¡Veo a uno! ¡Aparta! ¡No! ¡Sálvate! ¡Sálvate! Debemos de estar en el calabozo. Estas parecen celdas de detención. Probablemente haya varias celdas de detención. El capitán debe de estar en una de ellas. Tenemos que seguir buscándolo. El capitán debe de estar en una de ellas. ¡Vamos! ¡Quepe! 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 ¡Quepe salí! ¿Qué era eso? ¡Aaah! 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 ¡Guau! ¡Es más alto de lo que creía! Esto ha sido una temeridad. Los dos lo saben muy bien. Gracias. ¡Marines! ¡Preparen y carguen sus armas! ¡Preparados para movernos! ¡Muy bien, señor! Mientras el pacto nos tenía aquí encerrados, oía a los guardias hablar sobre ese mundo en forma de anillo. Lo llaman Halo. Un momento, señor. Accediendo a la red de combate del pacto. Según los datos de sus redes, el anillo tiene una gran importancia religiosa. Si no me equivoco, ¿Creen que Halo es una especie de arma, un arma de un poder inmenso e inimaginable? Entonces es cierto. El pacto no paraba de decir que quien controle Halo, controlará el destino del universo. Ahora lo entiendo. He interceptado una serie de mensajes sobre un equipo del pacto que está buscando una sala de control. Yo creía que buscaban el puente de un crucero que dejé inutilizado durante la batalla encima del anillo. Pero deben de estar buscando la sala de control de Halo. Mala noticia. Si Halo es un arma y el pacto se hace con su control, la usarán contra nosotros y aniquilarán a toda la raza humana. Jefe, Cortana. Tengo una nueva misión para ustedes. Tenemos que llegar antes que el pacto a la sala de control de Halo. ¡Marines! ¡Adelante! Sí, soy bien, señor. Jefe, usted va en cabeza. 2 2 2 1 3